¿Por qué crees desde lo agronómico que vino tanta gente? ¿Qué les llama la atención o qué necesitan? Mira, creo que hay varias lecturas. Una, el esfuerzo que se puso, ya te digo, de parte de quienes fueron los que más estuvieron organizando, fueron los muchachos, en cuanto a la difusión. Creo que fue muy difundido esto. No todo lo que hubiésemos querido, porque bueno, nos faltaron algunas cosas, pero muy difundido, en que realmente hay una necesidad, hay una necesidad de modificar una situación que a todas luces está sonando, como que es problemática. Y además me da la impresión que hay una voluntad política también desde el sector público en realmente empezar a ponerse las cosas al hombro y ponerse adelante de esta lucha y convocar a todos los actores. Y me parece que eso hizo, principalmente esas tres o cuatro cosas hicieron que haya una buena convocatoria. Lo único que todavía me parece, y yo lo dije cuando hicimos el acto de apertura, no hemos podido llegar como, por lo menos como sector, digamos, productivo, al ciudadano común, al tipo común de la calle, como yo, como vos, pero que no están vinculados al sector productivo, que no están vinculados a la tierra prácticamente con ningún lazo. Entonces, uno dice, así como nos preocupamos por otros problemas, que son el tema de los árboles, el tema de los agroquímicos, el tema del agua, el suelo también tiene propiedad pública. Por más que lo tenga yo, Juan o Pedro ahora, entonces creemos que el ciudadano común es el que tiene que empezar a involucrarse en esto. Bueno, recién daban diagnósticos bastante bravos, no hablan de la cantidad de hectáreas que se desforestaron, pero bueno, los sistemas son dinámicos, los sistemas son cambiantes, y yo creo que uno tiene que ir adaptándose principalmente a los sistemas naturales que se van dando, pero al mismo tiempo tienen que empezar a intervenir para remediar algunas cosas que vienen sucediendo. Estamos viendo que la pérdida de fertilidad que estamos teniendo en los suelos salinos es alarmante, la subida de Napa que estamos teniendo ahora, que pueden llegar a comprometer con suelo salino es alarmante, las escorrentías que se están dando en muchos sectores que van a parar a otros campos, que van a parar a otras provincias, también es preocupante. Hay mucho para hacer a corto plazo, no a largo plazo. Hay mucho para hacer a corto plazo, hay que recoger el guante. Por eso te digo, me parece que hay como una especie de alineación de todos los planetas, hay una crisis muy fuerte, lamentablemente, para algunos significó perder todo, para otros perder una buena parte, para algunos no les significó prácticamente ningún daño esto, pero es una situación de crisis, y en esta situación de crisis es donde creo nos tenemos que poner de acuerdo todo y en función de esto empezar a trabajar para hacer realmente verdadera la sustentabilidad de la que tanto hablamos.